Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro feriado en familia, chicos. Hoy vamos a hacer... ¿Bien? Chamberos. Hoy vamos a hacer... Esa canción de fondo de... Sí. ¿Saben es? Enigma. Enigma, enigma. Enigma, un gran clásico. Pero hablando de clásicos, vamos a ponerle bastante ritmo. Hay una colección exquisita, hay un playlist que se trajo Marcelo. Ah, ya. De los sonidistas que la vamos a compartir enseguida. Me parece... Nada tiene que ver esto con que estés tranquila. Vamos a poner ritmo. Hay que ponerle ritmo, hay que ponerle ritmo. Es que sí, les decía, el día de hoy celebramos, conmemoramos Corpus Christi, que es la conmemoración del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y se dice que en este día debemos limar a nuestro cuerpo. Muchos consumen frutas, uno que otro manjar por ahí también. Sí, así es. Deberíamos limarlo siempre, pero hoy más que nunca. Así es, así es. Entonces, el día de hoy yo hice esta hogaza de pan. Ya, quiero que vean. Bien, es una hogaza de pan criolla. Exacto. Eso te iba a decir. A mí me recuerda un poco a esos panes que, por veces, esas películas de Jesucristo. Así es, que repartían el pan en la última cena, ¿no? Esa es la idea. Y el día de hoy, vamos, yo quiero compartir con ustedes este pancito, porque para mí el pan es vida. ¿Ok? El pan es vida, el pan es arte, el pan es amor y se pasa mucho, mucho tiempo haciendo esto. Así que les voy a invitar. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos? Este es un pan leudado de tres días. ¿Cómo, cómo? Tres días estaba leudado en frío y esta mañana lo hice cocer. Perfecto. Y va a llegar así blanquito. Porque tiene harina, tiene bastante harina encima. También es por eso para ver, sea crocantito y por dentro igual suavito. Vamos a partir. Somos una familia, entonces vamos a compartir el pancito mientras tomamos igual el pan. Ahí es para todos, ¿no? Gracias. Hoy se recuerda que en la última cena Dios tomó pan, tomó vino. No, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Corpus Christi, déjenme explicar. Corpus Christi se conmemora la institución de la Eucaristía. Así es. Y eso sucedió un jueves santo en la última cena cuando Jesucristo agarró pan, agarró vino que representaba su cuerpo y su sangre e invitó a todos sus apóstoles a que puedan comunicar con él. Eso era. Eso era. Para que la gente entienda, ¿no? A veces cambiamos de chip porque alguien nos corrige por ahí, ¿no? Nadie te dijo nada. 60 días después del domingo de resurrección. Sí, exacto. Además, ¿no? Así es, chicos. Entonces, el día de hoy les voy a invitar pancito que está hecho con muchísimo amor para ustedes. Quiero probar. Les invito. Es vida, es compartir, es solidaridad. Gracias, señor. Les invito, ¿no? Donde todos somos uno solo. Pase por aquí, querido. Vector, pase, por favor. Vamos a invitar pancito. Vamos a dar un momentito la mascarita. Venga, venga, Vector. Súmase todos, por favor. María, si puede venir también. Por favor, un ratito. Vamos a invitar pancito. María. Gracias, panalitos. Vamos a compartir el pan. ¿Qué es tu tecito de naranja? Aquí lo tengo para ti. Está muy rico. Eso es. Con el tecito de naranja que preparó Manolo. Es pancito, mi querida. ¿No tienes mermelada? Por favor. Gracias. ¿Qué tal? Les digo de verdad. Es suficiente. ¿Para mí el pancito de naranja? Mermelada totalmente. Mermelada. No, no está rico. Algo más, ¿verdad? Es un pancito, entonces se conmemora eso y quería hacer alusiones. Vamos. Mantequillita. Mantequillita. Vamos a sacar en silla. Tengo leche de leche. También. Hay de todo. En la cocina hay de todo. Se comparte, ¿verdad? Vámonos con la receta, chicos. El día de hoy vamos a hacer deliciosos chambergos. No existe una receta como tal que haya podido encontrar, pero he ido recopilando secretitos de un lado o del otro. ¿Está bien? Vamos a partir de huevitos. ¿Qué necesitamos? Son seis huevos que vamos a partir por acá. Seis huevitos enteros. El chambergo no tiene agua. No, solamente es una masa de huevos, harina, ¿ya? Y, eh, zingani. ¿Me has hablado de alcohol? Zingani. Zingani. Zingani, zingani. A las caseritas colocan alcohol, ¿no? Por el tema de colonizarse un poquito. Pero, en este caso vamos a utilizar zingani. Héctor, gracias. Me invito un poquito de dulce. Mantequillita, dulce. Héctor, Héctor tiene el refrigerador a su disposición ahí. ¡Qué rico este pancito! École. Entonces, partimos con seis huevitos. ¿Está bien? ¿Ustedes qué hacen mayormente en Corpus Christi? Quiero que me vayan charlando, que comen. Yo como fruta. Fruta. Sí. Maní. Maní. Cuando me llega desde azúcar. Sí, maní. Vamos. Fruta. Hay unas tablitas de azúcar que haces también. También, tablitas de maní, ¿verdad? De cojo, qué rico. Caña de azúcar. Cañita de azúcar. ¿Qué hacemos? Estamos batiendo los seis huevitos, bien, bien batidos. ¿Ok? No vamos a colocar azúcar, sal, nada. Solamente es huevo. Vamos. Y las cantidades, la única cantidad que les voy a dar es el tema de los huevos y el zingani. Seis huevos y cuarta copita de zingani. Harina va a ser al tanteo. ¿Ok? Lo siento un poco dulce al pancito, Manolín. Exacto. ¿Qué le da ese sabor dulce? Es un poco de azúcar y miel que coloco. Ah, miel también. Exacto. Como les digo, es un pan, lo he dado tres días, es un esfuerzo bastante grande este. Daniel, hablando de qué se come hoy día, y bueno, Manita debe saber eso porque ella es de azúcar. En sucre comen conejo, cuyen cortos, Cristi, y también caña de azúcar. Pobres conejitos. Paso, paso. Y caña de azúcar también. Y manito. ¿Qué dicen, chicos? Hacemos una votación. No, no. No, no. La mayoría aquí dice no, pero sería bueno poder enseñar. Sabemos que es una tradición en algunos sectores, gastronómica, pero... Que le gusta a mucha gente. Así es. Da mucha pena, ¿no? Cuarta copita de zingani no es más que un buen chorrito. Y no les da miedo, no les da pena los pollitos, los chanchitos. Ay, Richard. Las vaquitas. También me da pena. Las vaquitas. Las vaquitas. Las vaquitas. Solo que los conejos se vengan que... Imagínense usted ese corderito. No, no. Ay, Richard. Chicos, estamos colocando, miren, harina de a poquito al huevo, miren, de a poco. Vamos colocando huevito batido, hemos colocado zingani. Creo que he comenzado a crear una polémica acerca de qué se come y qué no. Entonces, vamos a colocar y vamos a formar una masa que esté bastante consistente. Eso quiero que nos muestres. Cómo es la masa. Eso es importante mostrarlo, por favor, para las señoras que va... Y los señores también. Estamos aquí. Que van a ir colocando. Falta todavía. Falta harina. Mientras yo voy batiendo y colocando harina, chicos, ustedes van a escuchar excelentes consejos de la mano de Héctor Miguel Uriante. Eso. Mércoles. Mércoles, señores, es mi nombre completo. Bueno, yo tengo consejos gracias a nuestros amigos de Gevero Limitadas y aquí están. Lo que tengo hoy en mi mesa. Decirte que Gevero Limitadas son distribuidores de la famosa línea de electrodomésticos y línea blanca. Oster, pensando en las mamás, les ofrecen vales de consumo. Contamos con vales de consumo acorde al presupuesto de su empresa, entidad o institución en nuestras tres sucursales. La Paz, Cochabambi y Santa Cruz. Pedidos de compra. Facilitamos a su empresa una lista con un descuento a más de 30 productos donde podrán escoger el producto deseado. Cada trabajador podrá escoger un solo producto para regalar a todos sus trabajadores de sus empresas, entidad o institución en las tres sucursales. Que aparecen a pie de pantalla. Gevero Limitada tiene hoy algo muy, muy, muy especial. Esta sumidora. Que está fantástica, ¿no? Para prepararte, bueno, no sé, los humos que tú quieras. Y Manolita lo va a utilizar. 8 con 45. Así es, Héctor, vamos a utilizar. Vámonos, vénganse conmigo. Quiero que vean. Va formando, va tomando esta consistencia. Un poco más de harina. Es una masa que tiene bastante tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a colocar toda la noche a que se relaje. Al día siguiente recién vamos a formar los roscones que les voy a mostrar. Estoy formando mi almíbar con el que vamos a endulzar. Va a partes iguales de azúcar y agua. Tengo aquí agüita. Colocamos azúcar. Y no se mueve. Esto. No se mueve. Y lo dejamos ahí. Les dejo picaditos. Tenemos información. Cerramos el bloque de la cocina, chicos. De momento. Seguimos con los chambergos. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Este sector fue auspiciado por Gana con el Pax San Juancho de Gris. El sabor que nos une. Hecho en casa. Hecho en Bolivia. Gbero Limitada. Importaciones y representaciones. Gero Limitada. Gracias por ver el video.